Música Hola amigos de Youtube nuevamente por aquí les traigo hoy día una rica receta de pato a lorange y tenemos aquí los ingredientes que utilizaremos de 8 a 10 naranjas, el aliño casero, azúcar moreno y lógicamente un pato Música Aquí ya tenemos a nuestro pato quitado de la bolsa en nuestro recipiente que le vamos a hornear Como ven lo tenemos muy limpito y listo para trabajar Música El primer paso que vamos a hacer es alinear todo el pato con el aliño casero 100% natural En mi canal pueden encontrar la forma de hacer este rico aliño casero que sirve para todo tipo de carne, asados, guisos, estofados Y 100% productos naturales Así que alineamos nuestro pato muy bien por dentro ayudándonos de una cuchara expandiéndole bien por todos los sitios Tanto dentro como por afuera O si es más práctico podéis meter la mano y con ayuda de la mano podemos alinearle bien por adentro Como yo lo estoy haciendo usando mi mano por afuera expandiendo bien para que quede muy bien alineado por todos los sitios Le damos la vuelta y procedemos a hacer lo mismo Pondremos muy bien el aliño para que se mete por toda la carne y quede muy gustosa Así haremos por todo el pato para que quede muy sabroso y muy rico con nuestro aliño Os garantizo que queda muy delicioso Ahora partimos una naranja y se las introduciremos por el culito del pato Primero una rodaja y luego la otra Es para que le dé un rico sabor a naranja por dentro al momento de la cocción Y lo aromatice Aparte exprimiremos de 5 a 6 naranjas para obtener estumo natural Y así hacemos el resto con todas las naranjas Ahora reservaremos lo que es la pulpa de la naranja La reservaremos porque más adelante la utilizaremos en nuestra receta Así que a guardar la pulpa Luego verteremos encima de nuestro pato el zumo natural de naranja Por todas partes del pato para que quede bien impregnado Luego pondremos zumo de naranja y pondremos lo que dejamos reservado antes La pulpa de la naranja exprimida para hacer una reducción de naranja Que será lo que pondremos encima de la carne cuando esté terminado nuestro pato Para que le dé un toque dulce Ponemos a cocer hasta que se reduzca Tienen que ustedes ir mirando conforme vaya reduciendo a gusto de cada uno Ya pueden ser 20 minutos, 25, dependiendo O sea que hay que estar un poquito pendiente cuando esté hirviendo y irá reduciendo Ahora echaremos de 3 a 4 cucharadas de azúcar morena Movemos un poquito para que se ligue todos los productos y dejamos cocer Primero a un fuego alto para que lleve a ebullición rápido Y luego iremos bajando la temperatura conforme vaya despesando y vaya reduciendo Luego pondremos a precalentar el horno a 180 grados antes de introducir nuestro pato Ya vemos aquí que ha empezado a hervir y ha empezado a reducir la naranja Que es el confit, el dulce que va por encima al final de la receta para nuestro pato Yo he agregado al fondo unas rodajitas de naranja Haciendo forma de camita para el pato Miren como va quedando nuestra reducción de naranja El confit Tiene una buena pinta y sabe muy rico Aquí también yo le he agregado porque no sale en el vídeo 4 clavitos de olor Para que le dé un aroma muy rico Pero 4, solo 4, no más Echamos un poquito más de naranja para que nos quede un poquito menos espeso Eso ya queda al gusto de cada uno Para mí ya está Y apagar el fuego y lo reservaré para el final de la receta Ahora es cuando metemos nuestro rico pato al horno Que ya está bien calentito, ya saben 180 grados durante una hora y media A los 45 minutos de cocción más o menos Les daremos la vuelta al pato Ojo que yo he metido al pato boca abajo O sea del lado de la pechuga Es para que penetre todo el jugo de la naranja Primero para que penetre por la pechuga Luego lo giro por la parte superior para que se termine de hacer el resto Para que afuera la piel de la pechuga esté doradita y crujientita Y al final he puesto unas rodajitas de naranja Para la presentación del plato Se rocea con la confitura de la naranja Y adornamos con gajos de naranja Espero que os haya gustado esta rica receta de pata lorán Ya saben, si te gustó mi vídeo dale like y comparte Bye